¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Nichi Zúñiga de E&D Deco Dulzura. En esta ocasión te quiero mostrar cómo una receta para cupcakes la puedes convertir en dos sabores diferentes, en este caso chocolate y vainilla. Y en el siguiente video podrás ver cómo los decoro con la temática de conejitos para esta primavera. Para la receta vamos a necesitar harina de trigo todo uso, azúcar mascabado, mantequilla a temperatura ambiente, huevo a temperatura ambiente, leche a temperatura ambiente, cocoa, polvo para hornear, una pizca de sal y vainilla. Como un tip, si no sacaste con tiempo la mantequilla del refri, te sugiero meterla unos segundos al microondas, pero solo lo suficiente para ablandarla, no queremos que se derrita. Ahora vamos a batirla perfectamente hasta que se haya blanqueado la mantequilla, alrededor de 1 a 2 minutos. Luego agregamos el azúcar y batimos 2 minutos más. Agregamos el huevo de 1 en 1 y batimos cada que agreguemos el huevo para que se incorpore perfectamente. Continuamos batiendo durante 5 minutos más, pues esto va a ayudar a que se incorpore aire a la mezcla. Este es para mí el paso más importante, así que no lo vayas a olvidar. Después vamos a separar 1 tercio de la leche, que usaremos más adelante. Lo reservamos y mientras vamos a cernir 1 tercio de la harina y todo el polvo para hornear junto con 1 tercio de la leche y la pizca de sal. Revolvemos bien y puedes hacerlo con la espátula o con la batidora, pero tiene que ser a velocidad muy baja y solo hasta integrar, pues no queremos que el gluten de la harina se vaya a desarrollar. Agregamos el resto de la harina y la leche y lo integramos perfectamente hasta tener esta bella consistencia. Ahora vamos a separar 1 tercio de la mezcla. Yo puse el total de la mezcla anterior en la báscula y la dividí en 3 y eso es lo que voy a separar. Lo reservamos mientras continuamos con la receta. Al resto de la mezcla le agregamos 1 cucharadita de vainilla y cernimos la cocoa. Integramos poco a poco para evitar que se haga un ensuciadero y es en este momento en el que vamos a agregar el tercio de la leche que habíamos reservado antes, pero esta debe de estar caliente. Con esto haremos que los cupcakes no estén secos, es decir, van a estar hidratados. Siempre batimos a velocidad baja y solo hasta integrar y así es como queda esta hermosa mezcla, súper tersa y aireada. Precalentamos el horno a 180 grados y mientras vamos a repartir la mezcla de chocolate en los cupcakes, llenando solamente dos terceras partes de este, pues sube bastante y se puede derramar si lo llenamos de más. Con la mezcla anterior que habíamos separado, vamos a agregar el resto de la vainilla y a mezclar perfectamente hasta integrarla. Repartimos en los siguientes capacillos, aunque también lo puedes hacer en un molde pequeño, pero en este caso yo quise aprovechar que iba a entrar al horno la bandeja de cupcakes. Quiero enfatizar que no los hice en mitad chocolate y mitad vainilla, ya que para el video en donde los decoro para conejitos, necesito solo una pequeña parte de vainilla para poder hacer el cuerpo del conejo. Sin embargo, si quieres hacerlo mitad y mitad, en la cajita de información te estaré dejando las proporciones. Horremos a 180 grados durante 12 a 14 minutos, no más de este tiempo, pues los cupcakes se pueden resecar. Una vez listos, los sacamos del horno y dejamos reposar de 3 a 5 minutos en la misma charola, para posteriormente dejarlos enfriar en una rejilla. Y así es como tenemos estos lindos y ricos cupcakes de chocolate y vainilla. Y si te quedas para ver el siguiente video, podrás ver cómo los usamos para decorar estos bellos cupcakes de conejo. Estarán listos para esta hermosa primavera. Y si te gustó mi video, no olvides darle like, compartirlo y suscríbete a mi canal para ver más recetas. ¡Hasta la próxima!